México y Estados Unidos pondrán en marcha en septiembre un grupo de fusión binacional para combatir el tráfico de personas, armas y drogas en ambos países. Lo integran por la parte mexicana el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el Instituto Nacional de Migración, IM, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Por el gobierno estadounidense participan funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, DHS, por sus siglas en inglés, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y la Patrulla Fronteriza. Las delegaciones de ambas naciones compartirán información para la toma de decisiones en campo en los dos lados de la frontera, como el reforzamiento del patrullaje fronterizo, explicó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, Renato Sales Heredia. En entrevista, el mando de seguridad precisó que revisarán rutas de tráfico de armas y dinero de Estados Unidos a México, así como el traslado de personas y drogas que se registra de sur a norte. Control migratorio el funcionario adelantó que también pondrán mayor énfasis en el contrabando de fentanilo, una droga sintética 50 veces más poderosa que la heroína, causante de centenares de muertes en Estados Unidos. El objetivo es seguir avanzando en los temas de seguridad conjunta de la frontera, el control migratorio, así como la prevención de amenazas y manejo de emergencias naturales, indicó. Sales Heredia afirmó que con este grupo se generarán instrumentos y mecanismos para lograr una coordinación sólida y efectiva. El grupo de fusión binacional se revisa en septiembre para echarlo a andar, precisó el funcionario mexicano. Señaló que lo acordado con autoridades de Estados Unidos se abordará con los representantes del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para la transición en las áreas de seguridad. En días pasados, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad realizó una gira a Washington, Estados Unidos, donde participó en una reunión de alto nivel, celebrada en la sede de la Guardia Costera de Estados Unidos, para fortalecer su cooperación en materia de seguridad fronteriza, migración, acciones contra el crimen organizado y protección civil, a fin de lograr avances significativos en estos temas prioritarios entre ambas naciones. A la par, la Procuraduría General de la República, PGR, y la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, pusieron en marcha el miércoles pasado un grupo conjunto para combatir a los cárteles de la droga, en especial al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. Autoridades de la DEA aseguran que los grupos criminales mexicanos utilizan la ciudad de Chicago como punto de distribución de drogas a otras urbes de Estados Unidos. Se trata de un hecho inédito, porque por primera vez autoridades del Departamento de Policía de Chicago, DEA, junto con la PGR, las Secretarías de la Defensa Nacional, CEDENA, Marina, CEMAR, y Policía Federal, implementarán acciones coordinadas para no solo desmantelar, sino debilitar las estructuras financieras de los cárteles, destacó el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en suplencia del procurador.